Agradezco mucho a Círculo Editorial Azteca, librerías Gani y al programa Quien Corresponda. Gracias por el libro, lo voy a disfrutar mucho. Está bonito. Me gusta además esos tipos de mensajes. Es Jorge que podemos hacer. ¡Ay, ya! Felicidades, mi notaba Trejo, fue ganadora de la trivia y recibió la muerte de Iván Illich de León Tostoy. Fíjate que hoy traes a un hombre muy polémico, Jorge Valdano, un hombre que está mezclado en el fútbol, pero trae unas doctrinas de vida que el fútbol, la vida es como el fútbol. Exacto, eso es lo que él nos dice. Te preparas y lo haces, disparas y hay goles, hay fracasos, hay fuera de lugar. Exacto. Fíjate, es lo que dice Jorge Valdano en este Los Once Poderes de Líder es al final todos somos seres humanos y nos guían las emociones. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un líder? Pues saber controlar esas emociones y llevarlas a un buen puerto. Fíjate que admiro a mi tocayo en ese sentido porque este mensaje que manda, yo soy líder y he tenido que tragar aceite. Cuando uno dice en este negocio tragar aceite es que haces traguitos gorditos. He tenido que aguantar porque el pleito, si estoy pegando con Sofía y sale algo personal, voy a tragar aceite o camote también, pues se dice, no sé, hace... Porque no lo voy a llevar a otro terreno. Y no voy a ser un líder que se desquita, busca tu pasado y te rasca. No, el pleito es local. Y hay una prueba inequívoca en a quien corresponde, y me he sumado todas las pruebas, me golpeo con la gente y después me puedo ir a comer. Nos agarramos por algo perfeccionario, después lo sigo queriendo y me siguen queriendo, o a lo mejor me quito tanto como yo los quiero, pero nos vamos a comer. Pero esas cuestiones, su líder, ahí es su líder. Si no eres una vedette que se desquita de todo. Bueno, lo que nos dice el señor Valdano es eso, ¿no? Vamos a agarrar el fútbol como una metáfora de la vida y vamos a ver qué podemos aprender de ella. Y ahí él dice cuáles son los valores que debe tener el líder. Y uno de ellos es este que estás mencionando tú, Jorge. Primero es el que sea una persona honesta, es decir, lo que dices es como actúas, ¿no? Pues si no, no hay forma que te crean y te puedan creer. Que hablo y pienso y actúo igual. Porque hay algunos en la política, hay muchos de ellos que te dicen, yo soy a todas y en la vida son una porquería. En todos los partidos, en Isebús, ¿quién? Bueno, por eso es que es una metáfora, es decir, esta cuestión del liderazgo en un equipo. Te voy a presumir la cosa de amigos que tú me he conocido hace tantos años. Dime, Jorge. ¿Sabes por qué tengo tantas broncas en la vida con algunos amigos que no son mis amigos? Porque dices las cosas. Por decir las cosas. Porque lo que pienso lo digo. Bueno, es que luego sí hay que tener filtro, mi querido Jorge. No, ya sé que mi filtro a veces está como descomponido. Exacto. Pero la verdad es que es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque nos pone, aunque no te guste el fútbol, nos pone muchos ejemplos, ¿no? De esas cosas que él quiere demostrar, esta honestidad. Él, por ejemplo, dice, por supuesto que lo más importante es ganar, pero ¿cómo ganamos? O sea, también eso es un reto. Hay formas y formas, ¿no? Hay formas en la vida. Hay formas de ganar que te llevan con una alegría inmensa y una embriaguez de satisfacciones de lo bien logrado. Y hay otras que si las pagan para que ganes no funcionan. Exacto, exacto. Entonces también hay que tener una ética, hay que saber ganar, ¿no? Hay que aprender. ¿Sabes qué me preocupa mucho? Y creo que este libro es perfecto para esta temporada. Que hoy la gente se está yendo. Y hoy es Aniversario de Vives sin Drogas, nuestro nuevo slogan y campaña que queremos meter. No porque muchos lo hagan, significa que está bien hecho. Hoy las cosas malas son más divertidas, dicen algunas generaciones. O es mi vida, puedo hacer lo que quiera. Y las cosas buenas las quieren calificar como malas porque son viejas. No sean tontos, ¿eh? Respetar a un ser humano no es de viejos, es de seres humanos. Oiga, hay que faltar el respeto a todos. No, lo que hace mucha gente no significa que esté bien hecho. ¿Cuántas cosas que tú conoces hace mucha gente y están de la fregada? Pues muchas, mi querido Jorge. Por eso regresemos a los libros, a los buenos consejos, a estas metáforas de vida. Y pues bueno, vamos empezando leyendo a nuestro Jorge Valdano. Y se llama Jorge. Ay, ya. Bueno, leamos este libro por el tocayo del señor Garralda. Los 11 poderes de líder, el fútbol como escuela de vida. Y voy a citar a alguien que hace muchos años murió, fue maestro mío, don Fernando Marcos, que él decía que el fútbol era como un día normal en la vida. Hay faltas. Claro. Hay aciertos. Hay intentos. Hay planes. Hay fracasos. Hay alegrías. Y salió en un programa que hacíamos que se llamaba Batas, pegamos y pantuflas. Pero me acuerdo de él, por eso te hice el comentario entrando, que él hablaba y hacía una metáfora muy breve sobre la vida y el fútbol, porque él siempre era fútbol, ¿no? Sí. Y él lo platica como la vida. Y sí es cierto. Tú has metido muchos goles y has fallado muchos tiros. Así es. Pero seguimos en la cancha. Sí, claro. Y sigues luchando todos los días por hacerlo. Ahí está el código QR. Es muy recomendable la obra que nos traen el día de hoy. Los 11 poderes del líder de Jorge Valdano. Se lo recomiendo. Disfrútelo. Gócelo. Y déjese, déjese llevar por la lectura rica y vaya meditando qué tanto está ligado a su vida lo que Jorge Valdano trae aquí. Ahí está el código QR. Qué gusto tenerte aquí, Sophie. Gracias a ti, hijo. Es rico platicar contigo.